Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Samsung Galaxy S10e. Para empezar abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña General Management y pulsamos la primera opción Language, más abajo pulsamos Add Language, buscamos Español, ahora elegimos la región y aquí pulsamos a la derecha Set as Default, esperamos un poquito y ahí está, como ves, bueno, el idioma del sistema ya está cambiado y si quieres eliminar uno de los idiomas de la lista y del dispositivo, pulsamos Editar, marcamos Inglés, más abajo pulsamos Eliminar, confirmamos y bueno, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!